Buenos días, soy Luis Villa y soy director de estrategia de FIOR España. Vengo a dar una charla sobre el cambio organizacional y todo lo que está suponiendo el cambio digital que está llegando en las organizaciones. La cultura, cómo se organizan los procesos de trabajo, el papel de las personas. Se trata de diseñar toda la experiencia que tiene un usuario, puede ser un empleado, un ciudadano o un cliente, desde que descubre un servicio hasta que pasa por todos los diferentes momentos. Contratación, disfruta el servicio, tiene problemas y sale de baja. Se trata de identificar todos los puntos de contacto con el servicio para que sea coherente, consistente y aporte. Y por otro lado, además, cómo la organización tiene que pasar a organizar sus procesos, sus formas de trabajo para dar este servicio de una manera continua y coherente.